como les dije hace rato, quiero probar esta esta, 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 esta bien quiero probar este micrófono, a ver como funciona si, va a funcionar bien, voy a grabar un poquito detrás de cámara, ahorita vamos a grabar, como ven aquí tenemos quedando este, este mi juguete el micrófono, y también aquí tengo el otro hasta el fondo estamos viendo la bicicleta y ahí tenemos el tripié, aquí tenemos otro micrófono, ahí como está quedando la, la mecha que está tallando un poquito este, al rato se, híjole, ok acá, está quedando este este, cámara, como ven ahorita vamos a probar, voy a traer el tripié ok, pues si alguno de ustedes, vieron el video hace rato ok, lo voy a mi